Hola, bienvenido. Cuando trabajamos con los componentes X de Laravel, que son aquellos que caen dentro del directorio VUPS Components, lo que hacemos es, normalmente, utilizar los que vienen con Laravel Breeze y luego ir añadiendo los que necesitamos en el directorio de Components. Pero si no sabemos cómo nos podemos organizar, podemos caer en el problema de que vamos metiendo ahí componentes y al final queda todo súper desorganizado. Los componentes X son realmente interesantes porque, aparte de ser componentes Blade, también nos permiten relacionarlos con una clase, añadir métodos, pasarle datos al constructor y hacer un montón de cosas. En este vídeo lo que te quiero mostrar es cómo podemos organizar de la mejor forma los componentes X en nuestros proyectos Laravel. Si venimos al directorio Resources VUPS, aquí tenemos el directorio Components, que es el que se crea con un proyecto Laravel y el que se genera, en este caso, cuando vamos a trabajar con Laravel Breeze. Cuando hacemos la instalación de Laravel Breeze, lo que tenemos son todos estos componentes que estás viendo aquí. Tenemos un logo, tenemos un estado de la sesión, tenemos un botón de tipo Danger, un Dropdown, tenemos un Primary Button, tenemos un enlace de la navegación, tenemos otro botón y tenemos un input de tipo texto. Al final, si nosotros vamos generando los componentes de esta forma y nuestro desarrollo en lo que tiene que ver con las vistas lo enfocamos a Blade, vamos a terminar con una estructura de archivos que va a ser imposible de manejar y de gestionar. Lo que tenemos que hacer en este caso es organizarnos en carpetas y es realmente sencillo. Fíjate que dentro de Components tengo el directorio Inputs. Pues aquí podría crear un nuevo archivo y le podría decir, por ejemplo, que sería text.blade.php. Aquí pondría un div y pondría simplemente, por ejemplo, componente text. Algo sencillo, simplemente para poder verlo. Ahora duplicaría esto y aquí podría poner otro y que fuera, por ejemplo, textarea. Aquí pondría textarea y podríamos crear otro, que en este caso fuera un botón, un input de tipo button. Y aquí componente button. Y lo mismo haríamos con cualquier estructura que necesitáramos. Si necesitáramos componentes muy personalizados, haríamos exactamente lo mismo. Bien, los pondríamos aquí dentro del directorio que queramos. Con la estructura de directorios que queramos podemos poner más directorios dentro y hacerlo como queramos. Y una vez tenemos esto, lo que podríamos hacer es empezar a utilizar todo esto. ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues muy sencillo. Vamos a ir al dashboard, por ejemplo. Y aquí, en lugar de mostrar esto, lo que podríamos hacer es decir que vamos a utilizar los componentes X. Pero en este caso vamos a utilizar dentro de Inputs. Vamos a tener el button, el text y el textarea, que son los que hemos creado. Así que empezaríamos por utilizar este. Ahora utilizaríamos también el de Inputs, textarea. Y finalmente utilizaríamos el de InputsButton para poder generar una especie de formulario. Entonces aquí tendríamos el input de tipo texto. Aquí tendríamos el de textarea. Y aquí tendríamos el botón. Si vamos a la aplicación, fíjate que se muestra todo correctamente. Entonces lo que tenemos que hacer cuando trabajemos con este tipo de proyectos, donde vamos a trabajar con Blade utilizando X Components, lo mejor, sin duda, es organizarnos en estructura de directorios e ir dejando todo lo que necesitemos en cada lugar. Si lo relacionamos con una clase, simplemente vamos a tener que decir bueno, pues esta clase va a retornar la vista, pero no la vista de directamente Components, sino de Inputs.Components. Y así con todo lo que necesitemos. Es muy fácil organizarse de esta forma y realmente son muchos los beneficios. Porque conforme nuestra aplicación vaya creciendo, te vas a juntar con 100, 200, 300 componentes y si lo tienes todo bien organizado, va a ser muy fácil llevar a cabo el trabajo en tus proyectos. Así que nada, era una pequeña idea, un pequeño tip, si no conocías, para trabajar con los componentes X en Laravel. Un saludo y espero que te haya gustado el vídeo.